Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos de la mejora de la calle Marcelo Macías y la segunda fase de puesta en valor del Puente Romano tienen hasta el 16 de marzo para presentar sus ofertas. La consellera de Infraestructuras concretó que las obras de Marcelo Macías contarán con un presupuesto de 1,7 millones y consistirán en la renovación del firme y los servicios, así como las aceras. De paso serán servicios de mantenimiento en el viaducto sobre el Barbaña y se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado. Renovación de firmes, servicios, beira-rúas a lo largo de 1,3 kilómetros y por lo tanto actuaciones también singulares como es a Barandilla o viaducto sobre el río Barbaña con iluminación específica y accesibilidad de también esos pasos de peón seguros con iluminación específica un plazo de execución de 12 meses eco-confinanciamiento de 30% del Consello para la mejora de esos servicios que no se ven pero que son importantes cuando actuamos en las ruas. La segunda fase de puesta en valor del Puente Romano le da continuidad al proyecto ejecutado en 2016 centrándose en el entorno de la infraestructura. Se actuará en la zona de la oficina de turismo que será limpiada y acondicionada en el entorno de la Capilla de los Remedios y se aprovechará para mejorar la conexión con el río Miño y hacer un mirador. Las actuaciones comenzarán con la adecuación de un nuevo espacio para el skatepark que se situará en el Couto antes de retirar el actual. La segunda fase de la Ponte Romana es una actuación importante. Estamos a hablar de una actuación que forma parte de la Vía de la Prata y por lo tanto importante para o xacobeo. Como se dice, actúase en cuatro ámbitos en la oficina de turismo, en el entorno de la Capilla de los Remedios. Esa conexión mellor con el río Miño y con ese mirador. Oiro es un nuevo skatepark, un equipamiento esencial a organización das obras o que prevemos ejecutar primero o novo skatepark na zona do Couto para que os que practican esa actividad non se queden ningún so día sen poder practicala. Ose, por lo tanto, a plataforma de contratación a licitación de dúas obras, casi tres millóns de euros para invertir aquí en Ourense, un paso administrativo importante. Ahora, eso que le toca a las empresas constructoras que fagan una boa oferta.